Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un día con Natacha Clau, Sarita Lizuanda en Pasión de Gabilanes. Vamos a empezar ya los procesos de maquillaje. Son ya las 8 y algo de la mañana, pero bueno, hoy no es el día habitual de madrugón, así que vengan y les muestro. Este es el camión de maquillaje. Aquí están las chicas lindas. ¡Bienvenidos! ¡Buenos días! Bueno, ya... No estoy aprovechando que ya está... porque no me deja hacerme nada. Antes de que venga yo ya hice todo. de la locura que ya estamos casi terminando el proceso muy poca base polvito yo amo la base y no me dejan todo el tiempo es que se vean porque se quiere poner mucha y eso ya no se usa estas cámaras son súper sensibles entonces toca que el maquillaje sea muy suave porque si no todo se marca todo se ve y aquí ya ahorita terminamos el mundo va a lanzar el tráiler oficial de bastión de gavilán dos estos personajes bueno puedo seguir así es todos los días nunca nos deja hacer el proceso pienso que no hemos parado no mentira a bailar a bailar voltea con el gancho bueno entonces que más miren abuelita para que no se vea tan cachetón apadita cachetito aquí te hacen hasta lipo ya seguimos en la siguiente fase después de maquillaje bueno ya salimos de maquillaje obviamente el rulo y todo para que el volumen no se pierda la mallita para que los rulitos se mantengan y aquí ya está listo el vestuario hoy vamos así bueno casi siempre Sarita está con sus jeans y sus camisetas pues bastante clásicas hoy no vamos a montar a caballos porque hoy no tenemos los chamarros esos tan bonitos y sexys así que bueno ya les mostraré y estas son las botas miren estas hoy van por fuera hoy ya tenemos continuidad hemos grabado decenas anteriores entonces ya tenemos continuidad y vamos a grabar con Demetrio Jurado bueno mire gosolito la verdad la verdad la neta hola bebe ¿un sexto? no regalame por este ¿cómo es mi sexto? ehm ¿cómo está? ¿cómo está? no sé hacer el trabajo en una hacienda por eso se necesita la pasión por la hacienda para mí la vida es de organización personal hambre es que sabes que está entregado en cuerpo y alma corta ¿qué haces? ¿qué haces? yo normalmente tengo que hacer esto les voy a mostrar porque es que miren las botas que me ponen miren el tacón ya vieron el terreno en el que grabamos entonces normalmente pues yo me cambio mis zapaticos para poder caminar hasta el camper y llegar sin ningún tropiezo literal esto es un asunto que tenemos que tratarlo de una forma íntima en la hacienda no delante de todas las personas allá les caigo ya les caigo gracias por haberme acompañado el día de hoy estuve muy feliz y bueno para una próxima ocasión nos volvemos a ver y para que veamos más y más cositas hola amigos soy michel brownie y quería decirles que si les gustó este vídeo denle like y suscríbanse que tenemos un montón de material y y y y y y y y